Música 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 Muy buenas chicos y bienveni... Ya te cuida conmigo Me vas a matar Vamos a hacer un nuevo video Comiendo susas japonesas de Vox Prox Japón que no se... Prox... Vox de Frox Jajajaja Jajajaja Vox Prox Japan Vale, Whereas Bien, nos ha abrido una de caja de Japón Cose Japonesa Y vamos a comer unas cuantas He estado leyendo en la caja de Enero Que es esta, la que vais a ver vosotros Y hay alguna.. No quiero ni ver cuales Mira ni de surpresa A ver, os digo, ¿vale? Os explico. Yo soy muy raro para comer. ¿Soy muy raro para comer? Muy raro. Eh, hay cosas que... No, hay cuatro cosas que le gustan. Vale, hay cuatro cosas que me gustan, ¿vale? O sea, yo como muy pocas cosas. Y en el momento en que me meta algo que no me gusta, voy a vomitar. Pero está aquí preparado el rollo de papel. Lo sé, lo sé. Entonces, o vomito o se va a poner una cara del fari que... Me vais a flipar, ¿vale? Entonces, lo dicho, no quiero saber cuáles son. Esto va a ser un poco para mí como la suya sorpresa. Si alguna me gustará, otra no. Y la que no me guste, la verdad es que lo voy a pasar mal. Así que, chicos, vamos a abrir la caja y vamos a ver qué son las que trae. A ver, primero, cuchillito. Madre mía, mire, mire qué cuchillo más épico que he buscado para hacer esto, ¿eh? A ver, voy a abrir por aquí. No había... No he encontrado otro. A ver, voy a abrir por acá. Que madre mía, mire bien cerrado, ¿eh? Mire bien cerrado. Ten cuidado conmigo. No, ten cuidado tú conmigo. A ver, voy a abrir por acá también. Bien. Y... Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ahí, ahí ya lo tenemos, ¿vale? Y vamos a abrir la cajita a ver qué es lo que tenemos dentro. Toma, pon el cuchillito por aquí. Tenemos aquí una cartita de Box from Japan. Hola, muchas gracias por estar con Box from Japan. Esta vez te estamos mandando la caja del mes de enero. Realmente esperamos que usted disfrute tanto esta experiencia japonesa como lo hacemos nosotros todos los días. Nuestro staff japonés con larga experiencia deglutiendo... ¿Deglutiendo? Estos productos, piensa cuidadosamente y elige cada uno de los productos que enviamos en tu casa. Realmente esperamos que disfrute de esta encomienda. Y si te ha gustado el producto o nuestro servicio, te invitamos a que compartas una foto o comentario usando nuestro hashtag Box from Japan. Si usted tiene alguna pregunta o comentario para compartir con nosotros, no huden en ponerse en contacto con nosotros vía... Bueno, el contacto es de... Te pone... Te pone Happy New Year, el sello. Y pone feliz año y todo. Bueno, chicos, esta es la cartita. Vamos a ponerla por aquí y madre mía, viene todo empaquetado. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira todo lo que trae de acá! ¡Hortia! ¡Qué guapo! ¡Hortia, es que guay, tío! A ver, hay que hacer una foto a esto, ¿eh? A ver, hay que hacer una foto. Nada, un momento, chicos, voy a meter un pequeño corte porque hay que hacer una foto antes de empezar a abrirlo. Y enseguida volvemos. Vale, chicos, mirad. Madre mía, es que se me va a caer, se me va a caer, pero quiero enseñaros un poco cómo es... ¡Qué madre mía! ¿Cuántas usherías que trae esto? A ver, vamos a poner esto por acá y vamos a probar las usherías una por una, ¿no? Así, en el ritmo, en el, digamos, en el orden que la vayamos pillando, la vamos a ir probando. ¡Qué bueno, tío! Vamos a ver, esto, ¿qué es lo que es? Vamos a abrir esto por acá. Me da, la verdad es que me da pena el abrirlo, tío, pero hay que comérselo. Hay que comérselo, que voy a comer. Me traje ya para comérselo, así que... A ver, esto, son como pastillitas, creo, a ver, si sacamos esto, si son como pastillas. A ver, vamos a sacar aquí algunas. Toma, coge. Mirad, son como estos más o menos. ¡Ay, es como los cacharritos esos que se comen las pulseras! Sí, a ver. O por lo menos huele a eso. No, pero está más bueno, tío. Se le hace en la boca, tío. ¡Qué bueno! Limón. ¡No! ¡Mate mía! Son como caritas chiquititas, son preciosas. ¡Qué bueno, tío, de verdad! Se puede doblar, claro, que yo soy tonto. Yo las caras mucho. Se puede doblar así. ¡Qué bueno el depreso! ¡Qué bueno está, tío! Bueno, aquí tenemos como una botella de Coca-Cola, ¿no? Parece ser. Y se ve el conejito con una pajita. Igual hay que... Aquí está la pajita. Igual por dentro tiene algo. Vamos a ver, ¿no? ¿Y esto también se comerá, digo yo, no? Sí, esto también, sí, tiene pinta de comerse. Pero hay que pinchar con la pajita aquí dentro. Y a ver qué es lo que hay. A ver, primero, esto, pinchamos. Sí, hay como... Es un zumi. Uy, eso no me llama la atención, ¿eh? Es como pica-pica, pero que no pica. No es líquido, es polvo, como de pica-pica, ¿verdad? No, no, hay que me llegaste aquí. Me llegaste aquí y me entran ganas de toser, pero porque no lo controlo. Pero está súper bueno, tío. ¿Trae, no te embales? Qué bueno, ¿cómo se llama esto? Creo que es esto, ¿no? Bin... Binramune se llama. ¿Qué te pasa? Se me ha metido en la nariz. ¡Ja, ja, ja! Mira. ¡Binramune! Pero, pero, dile como de anime, tío. Te reto algo. Espérate que me voy, espérate. Vacía todo el aire de tus pulmones y chupas hasta que no pueda más. O sea, que lo coja, ¿no? Sí. ¿Eres capaz? Venga, va. Vacía todo el aire. Venga, va. Ahora, dale. ¿Qué te pasa? Venga, voy yo, voy yo. ¿Queda todavía o no? No lo sé, creo que lo ha acabado. Venga, va. He ganado, he ganado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fatiga, tío! ¡Ya que era un perro! Ya está, ¿no? ¡Qué bueno estás, tío! ¡Qué bueno estás, tío! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Es como es! ¡Ay! ¡Qué pica! ¡Claro que pica! ¡Qué pica ahora! ¡Ay! ¡Pica! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Vale! Tenemos este otro que es Fetochine Gumi. ¡Sí! Bueno, esto... ¿No vean de cuál es? Este, este de aquí. ¡Fetochine Gumi! Y encima lo acabo de leer que... Bueno, se ve, ¿no? ¿Pero es de melocotón? Este sabe a melocotón agrio italiano, ¿vale? Digo, agrio. O sea, melocotón agrio italiano. Sí, sí, sí. Me deja que no sepamos eso y que se haga sorpresa. Venga, ya no leemos ninguno más. Ya no leemos ninguno más. Pero este hay que probarlo ya. Ya, ya, ya. Y a mí que estas cosas no me van. Pero bueno, vamos a hacerlo, a ver. Venga, va, va. Vamos a ver. Ah, no, pero es... Es gomita. Es gomita, no es melocotón. Es simplemente el sabor que tiene. A ver. No, está hue... ¡Uy, qué huevo! ¡Hostia! Pone de mi tase. Es como... ¿Cómo se llamaba eso? Es una marca de aquí que hay también en español. Sí, pero no me acuerdo... No, Pocky, ¿vale? Te llaman Pocky. Espérate. Ya, perdón. Ya va un poco. Se abre esto. Yo creo que así, ¿no? A ver si me tiene la uñita un poco. Clavándole un poquito la uñita, se abre. Por aquí, por los lados. Y... A ver. Oye, este... Este... Este se resiste. Este, este se resiste. Vale, ahí está, ahí está. Ahí está. Y ahora tenemos aquí otra bolsita. Ya hay nada más, ¿no? Esto, vale, esto, esto. Y ahora abrimos por acá. Vamos a ver. A ver. Tía, pero este... Madre mía. A ver, el palito ya... Ya de por sí el palito, como veis, es oscuro. Es como chocolate de Oreo o algo así, ¿no? Parece como el palito de... De... ¿Y esto? Es muy bueno, tío. Chocolate negro. Negro, negro, muy negro. Pero está bueno. Está muy bueno, ¿eh? Dios. Madre mía. Yo no sé de qué sus japoneses estaban tan buenas. Dios. Dios, a ver. Cuando me decían sus japonesas, ¿sabrán a japonés? ¿Qué comen los japoneses? ¿Pescado? Pues, ¿sabrán a pescado? Y claro. Yo qué sé. Una lógica... Vamos. Me ha matado la lógica. Esas enseñan, ¿eh? Pero es verdad. Yo imaginaba que las sus japonesas sabían a pescado o algo así. Pero está bueno, tío. Qué bueno, tío. Mmm. Bueno. Nosotros tenemos aquí un paquete de patatas con sabores a lo que sabe la... Bueno, son como los colores de la pasta esta de verduras. Así que... Y esto es un tomate seguro. Y esto es una sarahogia. Que panabria más graciosa. Pero que se llama. Patatas con sabor a verduras. Mmm. Lo que me encanta, Manu. Por favor, a ver. Traga, traga. Pero no, 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 no. Voy a oler, a ver. Eh, voy a oler. Pero que no también oler. Pues no huele tan mal. Dios. Voy a probar esta, esta. Será de pimiento. Venga, a mí la que me toque. No, no. Es igual que la tuya, ¿no? No estoy tan mala, ¿eh? No sabe nada. A ver. Prébelo. Está bueno. Es más el olor que el sabor. A ver, voy a coger una de estas naranjas. A ver. Patatas normales y encima sanas, ¿eh? Dios, tan bueno. Es que no. Me he mezclado una espantada, tan bueno. No, sabe raro. No, tan bueno. Ese, pero el olor no lo leyes. Es mejor, cuando lo vayas a probar, que no lo leyes. ¿Sabes lo que huele? ¿A qué? Cuando abres el ramen, el polvillo ese que tiene. Eso. También es verdad. Bueno, tenemos esto de aquí, que es un osito. Poned rica de la kuma. Yo. Esto de aquí. Y no sé lo que es, si esto es una chuche o es una pegatina. No tengo ni idea. Vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a ver si lo abrimos. Vale. Esto que, a ver, son como tarjetitas, ¿no? Ay, qué bonito. Son como tarjetas. Toma, enséñalas si quieres. Y voy sacando esto de aquí, esto último que hay acá, porque no tengo ni idea. Qué bonitas son. ¿Qué es lo que hay aquí dentro? A ver. Eh, esto creo que sí puede ser que se coma. ¿Un chicle? Creo que puede ser chicle, ¿eh? Vamos a ver. Qué bonito. Bueno, esto lo voy a poner por acá. Y vamos a ver, cuando abramos esto, qué es lo que hay aquí. Porque no tengo ni idea, ¿eh? Pero huele, huele a comestible. Eh, más o menos. Es como chicle. A ver. Espérate. Tarda en llegar el sabor, ¿eh? Creo que sé lo que sabe, pero no sé. Y yo también. Yo también lo sé. Ay, Dios, que me suena. Oh. ¿Cómo se llama esto? No es chicle, es caramelo. Espérate, ¿qué? ¿Qué sabor me suena? ¿De mí? No me lo he botado, ¿no? ¡Plátano, plátano! Plátano. ¡Ah, los platanitos, es verdad! ¡Plátano! Es verdad, son como los sucesos del plátano. Vale, siguiente. Tenemos aquí una tarjetita de One Piece. Que no se necesita también traer algo comestible. Vamos a abrirlo por acá, a ver. Se abre por aquí, ¿no? Vale, vale. Por detrás es esto, ¿vale? Esto es por aquí, por delante. Esto es por atrás. Y ahora, si lo abrimos, aquí tenemos una tarjetita. Vamos a ver. Oh, y otro sí. Otro sí que le está metícuales que no hemos comido antes. Voy a poner este por aquí. Espéramelos. Hostia, es que guay, ¿no? Virgo. ¿Pero y esto para qué sirve? No tengo ni idea. No tengo ni idea, ¿eh? Bueno, pues nada. Tenemos estas tarjetitas de One Piece. Está chulo. Vale, pues nada. Guárdalo por aquí, Tina. Y seguimos ahora con esto. Esto, a ver cómo no lo comemos. Porque esto es pequeñín. ¿Vale? Y tenemos uno para los dos. Es esto que tenéis por aquí, ¿vale? Creo que según el color debe tener sabor como a Coca-Cola. ¿Puede ser? Sí, sí. No sé. Apuesto, ¿no? Apuesto a que tiene que tener sabor así como a Coca-Cola. Vamos a ver. Si abrimos esto por acá, es Coca-Cola. Lo sabía. ¿Y el que lo sabía? Madre mía, ¿eh? Pero sabe súper... O sea, huele súper bien. Con sabor a Coca-Cola. También trae este gatito. Mira. Esto no creo que se coma. No, esto no creo que se coma. Esto es para ponérselo a un... Un tentador. A un boli o un lápiz, ¿veis? Porque tiene aquí el agujerito por debajo. Así que bueno, pues es una decoración para un lápiz y tal. Toma, pongo eso por aquí. Y esto que tengo por acá es ramen. Pero este hay que hacerlo, ¿eh? Este que... Sí, sí, este hay que hacerlo y todo. Es como ramen, pero de chuche. Y aquí salen las instrucciones en japonés, que lo vamos a entender súper bien. Así que... Tenemos que hacer el ramen. Bueno, vamos a traer las cosas, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora volvemos. Vale, chicos, vamos a ver. Lo que trae esta caja es esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Tenemos esto que es de plástico. Es como un platito donde vamos a preparar este ramen. Y tenemos todos estos sobres que, además, hay que seguir estas instrucciones, como ya he dicho antes. He estado aquí mirando un poco las instrucciones y parece ser que esto de aquí es esto de acá, ¿vale? Por lo tanto, tengo que abrirlo y sacar un par de bolitas. Vamos a ver, vamos a hacer esta preparación. A ver si somos capaces... Madre mía, que chef me voy a convertir, ya verás. A ver, de aquí... De aquí tenemos que sacar dos trocitos, ¿vale? Esto no sé qué es lo que voy a olerlo. Es caramelo. ¡Oh, qué bueno! Mira, huele. ¡Oh, qué bueno! ¡Hala! Bueno, de aquí tengo que sacar, como tenemos aquí una plantilla, dos bolitas de este tamaño. Así que más o menos con que haga así, tenemos una bolita que sería esta de acá, más o menos. Bueno, igual he cogido demasiado, pero bueno, tampoco pasa nada. Y otra bolita... Que tú creas. Que yo crea. Pero bueno, tampoco, no sé, tampoco creo que sea malo el pasarte un poco. Ya soy un poquito gordo, ya sabes. Así que, a ver, tenemos dos bolitas, ¿vale? Más o menos de un tamaño así considerable. Y ahora, estas dos bolas, en teoría, tengo que aplanarlas aquí en esta zona hasta que ocupe todo lo que ocupa este círculo. Que, madre mía, aquí con el plástico este me está costando la misma vida. Bueno, a ver... Es que es complicado, ¿eh? Es con... Eh, eh, se me rompe, ¿eh? Claro, juntarlas a las dos. Pero... Ah, hay que juntarlas a las dos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer, no? Yo qué sé, yo pensé que era con una. Bueno, pues con las dos. A ver. Dios, Dios. ¡Qué chef, tío! ¡Qué chef! A ver. Así, más o menos, tirándole para los lados. ¡Ay, ay! En algún momento, en algún momento, así, a cabarero. ¡Qué bien, lo asco! ¿Y el palillo se le apaga eso? ¿El palillo? ¿Para qué? ¿Para aplanarlo? No, no, yo estoy viendo el dibujo y es con los dedos, ¿eh? A ver, aquí. A ver, ¿qué pone? Aquí, no. Yo creo que lo que pone no tiene nada que ver con el palillo, ¿eh? No. Porque me había visto un palito y digo, ya está. Esto de redondo, la verdad es que mucho lo tiene. Sí, sí, ¿cómo que no? Es redondísimo. No sé capaz. Míralo, míralo. ¡Ay, qué se me rompe, tío! No sé capaz, de verdad. A ver, mira, yo creo que así ya valdrá, ¿eh? Sí, sí, ya está subiendo. Yo creo que así ya nos vale. Y ahora, esto de aquí. Espérate, que hay que despegar. Madre mía, se estaba pegado de todo aquí. Sin agujeros ni nada ninguno. Mira, está perfecta. Es que, vamos, papicero. Hay que ponerlo. Papicero, Silvia. A ver, ¿dónde hay que ponerlo? Porque esto, ¿qué es lo que es? ¿Esto qué es? Parece aquí. Esto. No estoy muy seguro, ¿eh? No es esto. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, mira, mira. Ole, ole, cartita, que clava. Que clava, vamos. Clavaísimo. Míralo, míralo. ¿Qué has hecho? Es que no sé cómo se me queda pegado en el dedo. Claro, que lo voy a hacer. Vale, por fin hemos conseguido hacer que esto entre. Lo que pasa es que, aun así, tampoco está perfecto del todo. Pero bueno, lo hemos conseguido, ¿vale? He tenido que meterle un poquito más de masa. Y aún así se está rompiendo. Pero no importa, da igual. Ahí se va a quedar. Después, a ver, ¿qué es lo que toca? Si venimos por aquí, tenemos algo rojo-naranja. A ver, ¿esto de qué color es? Naranja, ¿no? Eso es... Es que no tengo ni idea de qué es lo que es esto, de verdad. A ver, igual, buscando los símbolos, encontramos alguno que tenga el mismo. Es este de aquí. Sí, es otro de este de aquí. ¿Este? Sí, este de aquí, este de acá. Y hay que meterlo dentro. Vale, pues lo abrimos. Es como un polvete. Un polvete. Y... A ver, que te ríes. Nada. Es que devolvete, ¿no? A ver, eh... Quiero que voy a utilizar un momentito esto, ¿vale? El palillo que trae. Sí. Me da que no, ¿eh? A ver, ahora. Ahora, ahora en teoría sí que debería poder salir. Vale, ahora sí. Y echamos todo esto por acá. Madre mía, a ver. Esto por acá. Trae cositas verdes también, aparte de... De roja, son como guisantes pequeñitos. Sí, qué guay. ¿Guisantes japoneses? Bueno, a ver. Esto por acá. Creo que una vez falta ser más, ¿no? Ya lo usaremos más cuando hagamos más. Y ahora hay que... Vamos a ver si nos venimos al siguiente paso. Nos dice que lo cerremos, ¿no? Esto es cerrarlo, ¿verdad? Sí, cerrarlo. Vale, pues... Ay, se hace como... No, jolí. Yo qué sé, cómo se llama eso. Vamos a ver, sí. Hacemos así. Lo cerramos. Hay algún poquitillo. Hay algún poquit... Hay algún poquit... Pero hacemos así y se cierra. Más o menos. Ay, qué bonito. A ver. ¿Todo era para hacer esto, en serio? Cómetelo. A ver, no, no, no. A ver. Voy a hacer así, ¿vale? Qué apaño, hijo. Así, ya está, mira. ¡Hala! Está cerrado. Y ahora... No lo puedo comer. Una vez que hemos hecho esto, bueno, esto sería lo primero, ¿vale? En teoría tenemos que hacer más de estos, todos los que nosotros queramos. Si quieres, lo paramos y hacemos unos cuantos más. Y cuando lo hayamos hecho, pues ya seguimos con el siguiente paso. Es que no me salía. Bueno, al final he descubierto, digamos, traduciendo las instrucciones que tenía que cortar esto. Y esto básicamente era la masa para hacerlo, ¿vale? Al final lo que se hacía era hacer así, ¡pom! Y salía uno perfecto. Pero al final, pues como veis, me han salido estos chulos. Pero bueno. Eso como nos da la gana a nosotros. Tenemos tres. Nos ha sobrado esta masa que yo creo que servirá para hacer las formitas estas, que ahora también lo probaremos. Pero el siguiente paso, en teoría, es verter agua aquí hasta cierta línea. Vamos a hacerlo, ¿vale? A ver, tenemos aquí la botellita. Cuidado aquí que tenemos también cositas electrónicas. A ver. Y sacamos aquí agua hasta esta línea. Y ahora tenemos que tirar este polvo marrón. No sé si habrá que tirarlo todo. Yo creo que sí, ¿no? No, no tiene todo. No puede hacer más... Yo creo que si viene es porque hay que tirarlo todo. Pero a lo mejor se puede hacer más cosas, ¿eh? A ver, vamos a tirar un poco. A ver qué tal. A ver, ¿esto qué es lo que es? Si tiro... Esto yo creo que... A ver, voy a olerlo. Es que no, no. No, no le encuentro olor. ¿Tú lo hueles? Me comé. A ver, vamos a seguir tirándole, a ver. Esto lo que hace es como ponerse amarillo en blanco y fuera ramen. Oh, mira, mira, mira. Vale, esto hay que tirarlo todo, hombre. Vale, lo tenemos todo aquí tirado. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Moverlo con el palo. Hay que moverlo con el tenedor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tenedor? No sé. ¿Estaba? ¿Dónde está? Venga, hemos encontrado el tenedor. Tenemos que venear esto antes. Un momentito, con cuidado que no se salga, ¿vale? Venea, venea, venea. Está como muy gelatinoso. Qué bueno. Esto de aquí es como gelatina, tío. A ver, vamos a darle un poquito más que se venee bien. Y ahora, chicos, tenemos que... Voy a dejar esto aquí ahora mismo, ¿vale? Tirarle el otro, el naranja. Sí, es justamente el naranja. Así que voy a poner esto mientras tanto aquí, hasta nuevas instrucciones. Esto por acá. Hasta el nuevo aviso. Y eso es el naranja, ¿verdad? Este que echamos ahora. Sí, pero se ha hecho aquí. Sí, es justamente... Ah, sí, claro, es verdad. Es que tirarlo aquí en otro tarro con más agua. Vale, pues nada. Tiramos agua aquí y lo usamos. Así que, hala, esto por acá. Tiramos agua hasta la línea, que es aquí. Perfecto. Y todo esto... No, en verdad falta un poquito, ¿no? Hay que tirarlo ahí, ¿eh? En verdad falta un poquito. Que le falta un poquito, no. Yo creo que no. No, está bien. Esta es la línea. Vale, pues... Vamos a tirar esto por acá. Vale, vale, vale. Madre mía, a ver cómo huele. Es lo mismo, no huele... O sea, no huele a nada. Pero bueno, lo tiramos aquí y vamos a ver qué luego ocurre. De acuerdo. Todo esto es como amarillote. Vamos a ver. Lo tiramos todo. Y supongo que habrá que hacer lo mismo. Habrá también que removerlo, digo yo. Así que, cogemos el tenedor. Y vamos a remover esto acá. Se está convirtiendo en una pasta, ¿eh? Uh-huh. A ver. Hacemos así. Madre mía. A ver. Esto por acá. Perfecto. Más o menos. Que coge la forma del cacharrito cuando se seca. Que coge la forma del cacharrito. Uh-huh. Vamos a ver. Esto lo movemos un poquito más. Y vamos a ver cuál es la siguiente instrucción que tenemos que completar. Que por ahora ya tenemos esto hecho. Este experimento. Madre mía, el experimento que estamos haciendo, ¿eh? No, quítelo de ahí, quítelo de ahí. Quito el tenedor. Vale. Quítalo. Lo quito. ¿Qué supe? A ver. ¿A qué sabe? Pues no suave mal, ¿eh? Venga, seguimos. Siguiente. Ahora tenemos que agujerear. ¡Ah! Agujerear esto. La bolsita esta. Ahora es cuando vamos a hacer la forma de los, eh... De los fideos. Mmm. Con esto. En uno de los lados. Quítale el plástico al pincho. No importa. Al final es lo mismo. Me va a pinchar igual. ¿Tú crees? Aquí en el lado. Pinchamos y atravesamos, ¿vale? Ok. Con esto ya nos vale. Y ahora, en teoría, hay que tirar. Vamos a ver. Esto dentro de la bolsa, como veis, lo... La cerramos y lo vamos echando dentro de... De esto de acá. Ok. Vamos a ver. ¡Qué guay! Vamos a ver. Esto va dentro de la bolsa. Vamos a ver. ¿Cómo? 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 ¡Hostia! ¡Se ha secado! ¡Hostia! Espérate. Mira, mira, mira. Vale. Esto va dentro de la bolsa. Así que... A ver, vamos a hacer así. Vamos a ayudarnos con el teledor. No te ha secado del todo. A ver. Vale, vale, vale. Está medio, pero todavía no se ha secado. De acuerdo. Lo vamos a meter aquí dentro de la bolsita. Venga, venga, venga. Todo para dentro. Y ahora... Vamos a ver. Madre mía. Bueno, igual. Un poquito más. Eso tiene que entrar todo, ¿eh? Aquí no se desperdicia nada. A ver. Voy a tirarlo aquí también. Apoyándome en el portadillo. Claro, claro que sí. Claro. Eso está estupendo. Y targa. Muy bien. Y ahora... Hay un nudete. No hace falta ni que le hagamos el nudete ni nada. Vale. Y esto sale por acá, ¿no? Vale. Pues hacemos así. Y ahora hay que estrucarlo. Vamos a ver. Ahora por ahí no se... Si estrujamos... Así. Vamos a ver. Bueno, no está saliendo como yo pensaba que iba a salir, ¿eh? Bueno, sí, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Qué guay! Mira, qué chulo. Ay, por favor, qué bonito. Qué guay. Ahora parecen gusaros. Venga, va. Vamos con todo esto. Vamos a ver. Dios. Es que es ramen en golosina. Mira, 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 mira. Vamos a ver. Aquí ya... Voy a dejar que caiga aquí dentro del agua. Porque cuando está fuera no parece ramen, ¿eh? Vale. Ya está todo en teoría. Todo ya. Y ahora que está todo, ¿ya se puede comer? Ah, no. Hay que hacer las formas estas primero. Vale, pues tenemos todavía esto que nos había sobrado de antes. Así que vamos a hacer con uno la forma de un huevo. Un huevito. Un huevo. Un huevito. Vale, más o menos, ¿eh? Sí, está estupendo. Porque ahora esto habría que recortarlo y demás. Pero yo voy a hacer así. Ay, qué bonito. Voy a hacerlo para atrás. Y ya está. Ya tenemos la forma hecha. Venga, a la sopa. A la sopita. Y ahora... Un poco abajo. Qué bien lo hacéis. Lo mismo con la estrellita esta. A ver. Sí. Vamos a ver. Y está. Tiene un arte con esto. Madre mía. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Un poco abajo. Qué bien lo hacéis. Es que se me queda pegado en los dedos. Venga, va. Olé, ahí, para adentro. Venga, un par de ellas más. A ver. Ya ni lo miro como lo haga. Mira. Ah, vemos así. Escucha de mirar como cae. Es lo más guay. Es que no... Mira, mira, mira. Es que no se me despega. Ay, qué bien. Venga, dos más. Un huevo. Es que es un huevo, hijo. Vamos a hacer un huevo. Un huevo todo. Ahora toca despegarlo. Mira, 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 mira. Es un huevo alargado. Qué artista está hecho, Dios mío. Olé, boca abajo. Y por último... Lo que queda. Vamos con esto. Y ahora queda poquito. Mira, el mejor... El que mejor... No, el que peor me va a salir. Vale. Oh, mira. Ha quedado guay. Sí, sí, despega, despega. Hasta que me lo despegue. Despega, despega. Despega, despega. Olé, qué bonito. Olé. Vale. Ya está todo listo, chicos. Vamos a mezclarlo aquí en la sopa. La sopita. Y ahora es cuando toca comérselo. Sí, vamos a poner la cámara aquí arriba. Venga, yo primero. A ver, ahí. Mira, mira. Mira, mira. Vamos a ver. ¿Sabe? No te sé decir el sabor, ¿eh? Vamos a ver. Mira, mira, mira. Hostia, se te está rompiendo, ¿eh? Pero enséñalo, enséñalo, que se te está poniendo la mano encima. Un chaval de limón. A ver, dame un huevo de eso. A mí, a mí, a mí. A ver. ¿Qué tal? El huevo, ¿susas? El huevo. El chiquillo. Está bueno. ¡Ah! ¿No hemos echado esto? No, esto es... Alí. Alí del tirón. Claro. No somos alíadas. No, es para ti, es feo para ti. Es feo para mí. Hombre. Venga. Au. Tiene como líquido. Qué bueno. Qué líquido, qué líquido. Es esto. Lo que me echaba antes. Mmm. Qué bueno. Está muy bueno. Es como pica pica. Vale, chicos. Vamos con otro... Madre mía. Madre mía. La que he moliado con el ramen, ¿eh? Bueno. Vamos con esto que pone Caplico Mini. Que no es como un cono. Ábrelo tú si quieres, Tina. Y después he estado viendo también esto otro. Caplico. Que no sé lo que será, pero parece como un Doraemon ahí que tenemos en la... No sé lo que es, la verdad. Voy a abrir yo este y todo abre ese, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hay aquí en estos paquetillos. Bueno, de momento. Yo... Si lo compro no pasa nada, ¿no? Yo tengo este y ya lo tengo abierto casi, ¿eh? Si lo compro no pasa nada. Vamos a ver. Intenta que si lo rompen que se haga la parte de atrás. No. Bueno, esto de aquí. Vamos a ver. Es... Mmm. Mira que bien huele. Dios, este huele a fresa. A ver. Hostia, huele al agua de fresa. Qué bueno. A ver, voy a probar esta cosa. Que supongo que será de... De trigo de cereal o algo así, ¿no? ¿Eh? Ese es incógnito. Mmm. Prueba. 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 Qué bueno, tío. Mmm. Yo qué bueno. Qué bueno, de verdad. ¿Y este de aquí? A ver, yo le meto un bordequillo y yo le meto otro, ¿vale? Vamos a ver. Es como un conejo de helado de fresa, como veis. Vamos a ver. Y le meto un poquito por aquí. Pelao. Mmm. Es súper relleno. Niño. No, niño, no, niño, no. Está buenísimo. Esta... La crema está buenísima. Es como helado, pero sin helar. Mmm. ¿Verdad? Bueno. Dame. Está súper bueno. Venga, va. Vete un bocado y yo le meto otro. Trae. ¿Qué tiene chocolate? No, te hago un drodo. ¿Tiene? No, es ahora. Urina. Qué bueno. Mmm. Qué bueno, de verdad. Toma, este para ti. Y... Retíname como ese, ¿eh? Ah, vamos a ver. Es una piluleta. Parece una piluleta, ¿no? Mira. Sí. Qué guay. Y sabor Coca-Cola, puede ser. No tengo ni idea. Esto pone el limón. A ver, por dentro el limón. Por la parte de afuera es de fresa. Y el palo, el palo también se come. Jolín, qué guay. Vamos a ver. Vamos a abrir esto. Madre mía, tengo los dedos súper pringosos ahora. Se llama... Kawarim... Kawarimba. ¿Esto? Kawarimbo, sí. Es verdad. A ver, no puedo abrirlo sin romperlo aquí por aquí, por esta parte de atrás. Pero bueno, no importa. A ver, por aquí. Dios, qué bien huele, tío. Mira, qué guay. Mira, 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 mira. Qué chulo. Vale, y... Ah, que esto es... No. No lo sé cuando. Manu. ¿Cómo es? Es quitándole el papel. Ah, que esto es... Ah, vale. Entonces, primero nos comemos la piluleta, ¿no? Ah, bueno, pero es que mira, ten los dos lados claros. No es que sea por dentro del limón, que también puede ser. Sino que por un lado es del limón y por otro es de fresa. Y después el palo es de Coca-Cola. Bueno, bueno... Por aquí hay de fresa. Y por ahí también. Y por ahí para que también. Espera, espera. Que por aquí. Que no, Manu. Que no es así. Calla, hombre. Él lo intenta. Tiene de aroma el Coca-Cola. Oye, sorprende. Lo que sí, hasta que nos lo terminemos de comer, no lo vamos a poder decir como es realmente. Así que, chicos, vamos a comernos esto y ya seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Toma, hala. Vale, en uno. Nos hemos comido la peli. Esa es la peli, va a decir. Nos hemos comido la peli. Lleguemos la peli mientras veíamos una peli. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Llevamos un poquito de odio haciendo peli mientras comemos la chucha. Bueno, vamos a cortar esto. Creo que con una tijera me tendría que cortarlo para poder abrirlo. Realmente tampoco, chicos, un pequeño corte yo creo que ya vale. Y al levantarlo, en teoría, no lo debería dar. Ahí está, como veis. Tenemos el resto que es caramelo con sabor a Coca-Cola. Y aquí tenemos, bueno, la mitad para ti y la mitad para mí. Y... Ya bueno. Vamos a ir al siguiente. Nos queda todavía unas cuantas cosas. ¿Qué te parece el teorecito? Vamos a abrir. Este tren, que no sé qué es lo que hay, viene así, ¿vale? En forma de... Mira qué guay. Está muy chulo. Bueno, pues... No sé, está bastante chulo. Y bueno, pues... Aquí dentro, no sé qué es lo que hay realmente, pero lo voy a probar a la primera tina. ¿No? Vale. Espérate. ¿Qué crees? ¿Este chicle? ¿Este chicle? Digo, espérate. Esto es más de chicle. Bueno. Eh, mira. Bonito este chocolate. ¡Muy chocotito! Espérate, espérate. Hay más, ¿no? Espérate, mira qué tal chicle. No lo puedo probar. Hostia, mira. Mira qué huevo. Bueno, pero sí que no lo ponemos después. Lo voy a dejar por aquí. ¡Qué guayos somos! Y tomo una bolsita de chicle para ti y otra para mí. ¿Para mí? Y esto... Todo eso para ti. Yo tengo la otra bolsa. Y vamos a ver qué tal. Madre mía, qué buena pinta tiene. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Mmm... No hay chocolate por dentro. ¡Uy, qué duro! ¿Qué es lo que tiene por dentro? No sé, pero está bueno, ¿eh? A ver. Está bueno. Ahora. ¿Tiene chocolate? Como que no. ¿Por dentro? Sí. Bueno, chicos, por dentro, pues son así. No se verá si te va enfocando o no. ¿Está enfocando esto? No, ya está. ¿No? Bueno, es igual. Velo como yo. Oye, que está en tu mitad. ¡Oh, vaya! Una mitad de una bolsita. Madre mía. Bueno. Esto lo dejamos para el final o lo comemos ahora? Bueno, lo tengo bueno. Parece pica-pica, ¿eh? Las galletitas. Vale, va. Vamos con las galletitas. Son como galletas de ballena. Eso tienes sabor a ballena y helicóptero. Claro. Lo que siempre he probado yo. Lo que siempre has probado tú. O lo que siempre has querido probar. No, no, no. Yo es que habitualmente como eso. Helicóptero y ballena, ¿no? Claro. Es normal. Toma, aquí tenés una bolsita. Que aquí hay otra. Y por dentro de la caja hay algo también. Hay un mensaje oculto. Un mensaje. Oye, un mío. Espérate. Es que se abre por aquí. Que nombre. A ver. Bueno. No. Si la abrimos. Bueno, veréis aquí. Esto que tenemos por acá. Que no tengo ni idea de qué es lo que dice. Pero hay como para pegar unos códigos de barra. Son patatas. Mira, esto si pega los seis códigos de barra que hay aquí. Te regalan una ballena y un helicóptero. Toma ya. No está mal. ¿Esto qué? Pero son patatas. Vale. Este lo voy a poner por acá. ¿Son patatas? Habría uno de más. Porque son muchas. Bueno, sí, te amé. Es verdad. A ver. Son patatitas. Delicioso por la ballena. Y a tortuga. Esta sí que la ballena. ¿A qué se saben? ¿Papa Delta? ¿Papa? ¿Esto está bien? ¿Que no? Sí. A ver. Esto es como papa Delta con sabor a gusano. A ver, yo quiero un helicóptero. Es más o menos con papa Delta, ¿eh? Está súper bueno también. Y nos quedan. Ya nos quedan poquitas cosas. Pero una de ellas. Que era la primera vez que queríamos probar. Pero no hemos dejado hasta el final. Es esto. La moneda de chocolate. Esa cosa patata no la vamos a comer ahora, ¿eh? ¿Cómo se abre esto? A ver, porque es plástico por toda esta parte, creo. Tienes una... Y tú también, ¿no? Y entonces... ¡No! 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 ¡No te has comido más! ¡No! ¿Por qué eres así conmigo? No sé por qué me gusta este abrazo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Con la boca ya no lo puedo hacer. ¡No, bueno! ¡No, bueno! A ver. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto es otra manualidad. Espérate, esto ya... ¡No, no! ¡Arte attack! ¡No, bueno! ¡Arte attack con Manu! ¡Ja, ja, ja! Mi hermano es un manita. ¡Ja, ja, ja! Esto no sé lo que es, esto es como un caramelo. Es como los bombones que tengo yo por ahí. Guiño, guiño. Pero... ¿Qué es lo que es? Mmm... Estos son... Y este chocolate de Hello Kitty. Este se lo voy a dar para, Dina. Dina, el chocolate de Hello Kitty, que es este, te lo puedes comer tú. A ver qué sabe. Porque en los rosas tendrán que se ver a prisa, ¿no? No sé. Vamos a verlo. Bueno, mientras tanto, vamos a tener que ir preparando la manualidad de esta. Y este caramelo... Bueno, tía. Voy a esperar a comerme el chocolate para seguir, pero que Dina vaya probando el Hello Kitty. A ver. A que huele. A ver. Déjame que lo huela. ¡No! ¡Que no lo voy a probar! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, a ver. Lo rosas. Primero lo rosas. ¿A qué sabe? ¡Bien! Lo sabía. Ah, yo quiero probarlo. Dejé probar solamente el ratito. La fresa. Sí, la fresa, la fresa. Sí, la fresa, la fresa. Sí, la fresa, la fresa. Y por adentro, el chocolate blanco y el chocolate negro, ¿no? ¿Cómo está? ¿Está rico? No está rico. No me diga. A ver, déjame un poquitito, un poquitito, un poquitito, un poquitito. ¡Está muy bueno! ¡Qué bueno! ¡Está muy bueno! Y esto parece de un de estos de caramelo, ¿verdad? ¡Mira como una casita! ¡Oh! Tiene pinta de café. ¡No! ¡Mira bueno! ¡Mmm! Esto va a tigar. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, por dentro, tiene caramelo. ¡Listo! ¡Uy! ¡Qué mala cara! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡A qué sabe eso, mi Dios! ¡Toma, para ti! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sabe? ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Sí, ya huele raro! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Vadme! Que tengo mil... ¡Sí, porque va a estar perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted huele tan mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no! ¡A mí no me olía mal, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y vamos con este antes de hacer las manualidades y ya las manualidades lo he dejado para el final, ¿vale? Bueno, esto es pica-pica. ¿Veis? pica-pica-me quita el sabor. Pero... ¿Saba cacahuete? No. Mmm. Bueno, ¿saba cacahuete? No. Ma no, eh. ¡Pero el último ya lo he dejado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te lo juro! Al principio se me salió de cacahuete. Sí, que es verdad que tiene un negozete. Porque crema de cacahuete. Si le buscas al fondo sí que tiene como... A la cremito de cacahuete. Crema de cacahuete. Pero después se vuelve amargo. Es... Es extraño. Y ya está, venga. es raro, bueno a ver otro corte por aqui que vamos con el pica pica vamos a ver ya me tengo un cortecito aqui en esta parte y ya vale de acuerdo pero no tiene mas cosas por dentro no tiene algo no creo no es es solo petaceta creo que es petaceta o pica pica a ver vamos a verlo aqui tiene uuuu uy 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 que es esto mirad chicos mirad esto viene como cristalitos de una cosa bolitas de nieve bolitas de nieve es que no tengo ni idea son como trozos de caramelo roto vamos a mirarlo parece como caramelo roto pero estoy seguro que cuando me lo meta en la boca esto me va a reventar por dentro a ver vamos a ello es petaceta mola y las bolitas son de pica pica mola a tratar con manu vale chicos vamos a abrir esto y vamos a hacernos unos conos de helado de juguete voy a decir de chucheria vale asi que lo primero metemos la uña por un lado o por el otro yo lo voy a meter por aca vamos a ver por aqui tambien se puede vale es que se abre asi es que claro se abre se abre asi yo veo una raya y digo bueno hay que romper por aqui pero no vale aqui tenemos tambien las instrucciones cuando pueda sacarlas que madre mia como esta de esto tambien hay pillado aqui lo tenemos muy bien y ahora vamos a ver porque aqui vamos a tener que hacernos pasteleros y todo vamos a cortar por aqui en medio ¿que te ríes ahora? pastelero aqui vamos a ver manu el pastelero hoy a ver vamos a ver con manu a como no hacerlo jajaja pero que mala es de verdad a ver venga venga a ver dejadme cortar eh dejadme cortar bien que como me salga de la linea entonces ya no sale si 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 perdonme mira ya me salio nooo por tu culpa que has hecho vale abrimos esto para un lado para el otro tenemos unos sobrecitos tambien como antes tenemos uno rosa uno azul otro esto en vez de un tenedor es una pala esto es para la arena para el verano que pala una cucharita de verano jajajaja esto es para espolvorear nuestros deliciosos hilos aqui tenemos dos conitos ah yo me pensé que va a ser mas grande bueno no importa son bonitos dos conitos un barquillo y esto es para meter el shawarma si venga jajaja vale voy a poner todo esto por aca ahora mismo porque seguramente tengamos que hacer cortes vale ya que solamente una mano eh como solamente un corte ahi si bueno solamente un corte pero bueno por lo menos asi ya lo saco y se ve no de acuerdo vamos a cortar por aqui gerial y ahora hay que ir mirando todas las instrucciones para ver como se hace todo esto tambien tenemos esto que esto es para meter la crema pastelera que esta esto esta en polvo y esto tambien va a hacer falta agua seguro pero bueno no importa da igual da igual no te preocupes no pasa nada no pasa nada porque vamos a mirar las instrucciones que deben estar aqui dentro de esta caja de acuerdo lo primero que tenemos que hacer yo creo que esta en orden asi no yo ah no no aqui 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 esta vale aqui esta vale pues hay que llenar de agua este y este ademas el agua hay que llenar sera supongo lo que eh tiene de capacidad esto entonces una porcion aqui y otra porcion aqui voy a ir a por agua eh corta que ya la volvemos jejeje ok chicos tenemos que llenar este cubilete ya he cogido la botellita de agua y esto supongo que tiene que ir hasta arriba vale vamos a intentar ahi no liarla vale mas o menos esta es la capacidad asi que lo mismo en un lado y en el otro y lo estoy tiene tiene una para aqui para echarlo da igual lo he usado por aqui y ya bueno tenemos la mitad aqui la otra mitad vamos a ir con ello ahi perfecto la tiramos aqui en esta otra parte esa con mucho cuidado ahi no se ha derramado nada eh y bueno ahora que tenemos el agua vamos al segundo paso vale el segundo paso es vamos a ver ah bueno espérate que esto tiene dos no ah no pensaba que tenia no es que aqui pone una cosa muy rara que es por un lado una cucharada de la cosa rosa supongo y otra cucharada de la otra pero es que se ve como que separado eh es extraño es raro vale chicos ya hemos traducido un poco como hay que hacer esto gracias a Tina que es experta maestra japonesa bueno hay que tirar el sobre rosa el sobre rosa el sobre rosa en el sitio este en el hueco este mas grande vale asi que todo esto se tira aqui dentro con el aguita que ya hemos echado anteriormente y ahora se removera pero antes de nada vamos a echar el sobre azul vamos a ver este por aca y ahora el sobre azul viene a este otro tambien con el agua que hemos echado antes que es la misma cantidad que el sobre rosa solamente que en un hueco mas pequeño y ahora digo yo que todo esto habrá que removerlo y despues echarlo dentro del corito aquel para poder ehh digamos echar la crema todo esto se va a convertir en una crema digo yo y esto supongo que sera sabor fresa vamos a ver de momento esta cogiendo buen color eh lo que pasa que hay que remover esto bastante bien y cuando lo hayamos hecho se convertirá en algo un poco mas manejable que podemos ir moviendo al otro lado con la cucharada supongo no? de acuerdo mas o menos mas o menos todo esta vamos a remover un poquito mas para que no se quede con trocitos de polvo y demas y que tampoco haya partes que esten mas humedas que otras que se quede uniforme homogéneo homogéneo es lo mismo no? si pues nada de momento esto lo tenemos y ahora venga pruébalo a ver que tal esta que tal sabe? a los típicos que se hacen cuando tu eres chico a los típicos vamos a ver mmmm bueno no esta mal eh no no esta mal y ahora este otro que yo me lo imagino como sabor vainilla jejejeje yo me lo imagino no se que tampoco según el color que le veo si vamos a ver yo se que a lo mejor el color rosa que tiene este tiene cochinita pero tu lo sabes igual que yo no? si para la gente que no lo sepa el color rojo que eso es tener los batidos de fresa los helados de fresa etc y sobre todo también el rosa porque el rosa ya sabéis que también es una variante del rojo con pues eh sale de un bichito que se llama cochinilla que se crían los cactus y que cuando los aplastas sale un polvillo rojo que es lo que se echa como producto químico para colorear cualquier cosa que se puede comer una persona este es un apartado de aprende con mano jajaja y eso tal vez es cierto no me estoy inventando nada vale? ahora esto hay que echarlo dentro de la del del cono aquel y lo que no se es si lo mezclamos o lo dejamos sin mezclar y que vaya entrando así directamente que vaya entrando venga venga yo te lo aguanto venga va pues vamos a echar esto por un lado vamos a ver esto por aquí vamos a ver lo que no se es al final que hacemos lo mezclamos o no lo mezclamos no lo mezclamos pues vamos a intentar que al menos estén en mitad y mitad que salgan los dos a la vez así que este por este otro lado a ver Tina mira mejor mejor no sujeten nada vale? será mejor que no sujeten nada yo creo que va a venir mejor tanto a ti como a mi vale de acuerdo vamos a coger por aquí el rosa vamos a ver si aquí tenemos una buena cantidad perfecto y tenemos que mezclen a pom jajajaja al sitio del blanco no mejor cierro el paquete como has hecho tu para que no entre nada jajajaja no yo creo que igual igual tu idea era mejor si obviamente vale ya tenemos todo lo que hemos podido coger de presa tampoco podemos hacer un apaño gigante esto lo cerramos vamos a ver porque ha hecho esto porque el doble porque sigo las instrucciones de esto la instrucciones no dice que lo doble si lo dice tu como lo sabes si estas japonés vale y yo creo que esto va a tener que mezclarlo porque no va a salir solamente blanco así que vamos a hacer así un poquito por aquí quiero hacer un nudito no no el nudo se lo hago ahora pero antes vamos a hacer la mezcla no y ahora hacemos de acuerdo más o menos bueno si también puedo hacer así cierro esto así con mis manos con mis fuertes manos y ahora hago así lo tiro un poco hacia abajo lo tiro hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba y hacia abajo al final me va a reventar la mano ya era a ver ok más o menos más o menos más o menos más o menos que más pero más o menos esta así repartido ¿no? si, si no se reparte da igual da igual vale pues nada salga como salga rompe ahí esto esperte antes vamos a ok esto hay que romperlo vamos a ver esto por aquí venga y vamos a llenar el conito hice el primer cono con si voy a hacer así en plan pastelero para llenarlo desde dentro que esté totalmente lleno de crema de uy que bonito uy madre mía mira 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 esto por aquí mira que cono que te monto así en un momento jajaja toma ay hola jajaja mira que cono que te acabo de montar jajaja esta más bonita y ahora si quieres decoralo pues lo puedes decorar esto lo puedes aguantar tina con la otra mano vale lo vamos a decorar metiéndole aquí un cortecito al plástico se ve si si no y haciéndole así vamos a ver porque esto ahora va a haber problemas ¿vale? porque esto se va a caer todo si yo creo que si quieres vamos a ver es que se va a caer si estoy viendo yo también yo estoy viendo que esto se cae pero mira aaa aaa toma ahora toma tengo tres el reto si quieres te lo metes en la boca a mí es lo mismo ¿no? bueno esto si quieres tira te voy a grabar yo a ti cómetelo y tú me dices que sabor tan magnífico que tiene vamos a ver ¿cómo está? pastos jejejejejejejejejeje tu cara es un poema jejejejejejeje a ver a ver jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje La mezcla se podría haber hecho mejor. Tengo que comer la galleta ahora menos. No, pero está bien, está bien. Va, ahora me voy a hacer otro. Ahora a ver, tenemos el otro cono, pero el otro cono me lo hago después. Vamos a hacer ahora el barquillo. Hay que partirlo en cuatro. A ver, aguántame una parte del barquillo que vamos a repartir aquí la cremita. A ver. Espera, espera, mira. ¿Qué pasa? Hay que partirlo. ¿Por qué? Porque se llama. Nah, no importa. Y hace una galletita así. No importa, ¿qué más da? Ah, tú quieres hacer una galleta gigante. Vale, pues, pártelo por la mitad. Si quieres. Ah, no, vale, una tercera parte, ¿no? ¿Tú quieres una tercera parte para hacer? Madre mía. ¿Cómo hacerlo? A ver. Hola, curro. Hola, currito, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, a ver, venga, rompela como tú quieras, vamos. Bien. Venga, he tenido una galleta para el curro. Se va a Cury. Cury y tú toma, galleta. De verdad. Tira, yo la aguanto así. Para que vaya por otro lado. Ahí, ya está. Venga, nada, mira. Esto, ¿vale? Esto patina. Venga, va. Vamos, Tina. A ver. Si la aguanto, mejor, ¿vale? Hacemos así. Y ahora que está la crema repartida, cerramos. Y tenemos una galleta de marquillo. La más de chica porque Tina ha querido darle la mitad al curro. Es que soy así de buena. Y ahora, esto, este barquito, me lo vas a aguantar, ¿vale? Aguántamelo. Sí. Aguántamelo. Pero para que yo tire la crema, no aguante de cualquier manera. Vamos a rellenarlo. Ahí, ahí. Toda la crema va adentro. Vamos para acá. Antes de seguir con la crema. Lo vas a hacer así. Vamos a espolvorear. Por aquí, así. Espera, espera, espera. ¿Dónde está el... Esto, aquí. Esto por aquí. A ver. Esto por acá. Vamos a ver. Esto no sale todo, ¿eh? Eso es corto muy pequeño. Vamos a ver. Hay que volver a cortar. El corazón. Y calla. ¿Ya? Pero hay más corazones. Sal, sal. Sal, sal. Sal, sal. Vale, ok. Tenemos un poquitín. Mira. Más o menos. Ahora, vamos a seguir usando la crema. Por el borde. Espera, espera. A ver, esto por acá. El pastel. Igual me está saliendo el pastel. Madre mía. Más bonito del mundo, ¿eh? Y que diga lo contrario. Vosotros miradlo así. Es una cuna. Sí, sí, sí. Una cuna. Tienes que lo voy a hacer con el borde. No, espera. Espera. Que el pastelero soy yo. Aguántame aquí la crema pastelera. A ver. Otra crema que la voy a hacer. Voy a meterle el corte más grande, ¿vale? Porque lo he hecho muy pequeño. Yo siempre hago los cortes pequeños. ¿Vale? Y vamos a terminar de decorar esta cosita. Así. Esa cuna de bebé. Venga, va. Ya, que lo voy a hacer con el borde. Eh, eh, eh. Espera, que ahora soy yo la pastelera. Venga, a ver. Vamos a ver. Tiene la pastelera. ¿Pero qué estás haciendo? Por el borde. ¿Cómo sale ahí? Madre mía. Vale. Esto ya es una obra de arte. Por otro este, por otro este viendo esto. Esto te toca a ti comerte. En serio. Venga, va. Hago este. ¿Para qué tengo, Manu? Tú imagínate. Pastoso, venga. Te imagínate la textura pastosa. Toma. Aquí es pastoso. Y ya con todo el morigote que ha echado por dentro. Está estupendo, ¿eh? Mira, lo tenía de todo. Me comiste, ¿eh? Está bueno, está bueno. Bueno, y el corno también me lo voy a comer yo, ¿no? Sí. Venga, a ver. Vamos a ver. Mirad. Espérate. Que me cuesta con la izquierda, ¿sabes? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué arte. Mira, mira, mira la mano. Mira la mano. Estira, mira. Está tirando más crema para arriba que para abajo. Mírala. Mira cómo está el plástico. Echando más crema para arriba. Espérate. Lo voy a comer con la otra mano. Venga, yo te lo aguanto el cono. Anda. A ver. Venga, va. Mira qué cono. Mira qué cono más bien formado. Madre mía, cobra de arte. Sí, que un cono no se va a hacer. A ver, venga, va. Termíralo. ¿Lo vas a hacer todo? Claro, mano. Madre mía. ¡Ole! Bueno, todavía puedes armar incluso si quieres, ¿eh? Sí, pero debería tener. Bueno, chicos. Este es el cono. Podría echarle más cosillas. Pero bueno, al final, esto es lo que hemos hecho, chicos. Ya hemos probado todas las golosinas. Ahora terminaremos de comernos las todas porque todo lo que hemos abierto no lo vamos a comer, sí o sí. Así que nada, esperamos que os haya gustado un montón este vídeo. Y os recordad, si queréis golosinas como estas, la tenéis en BoxFrontJapan, la tenéis en la descripción, tenéis el enlace para ir a comprarlo. Y bueno, pues es una caja de suscripción mensual en la que, si la queréis, pues simplemente de aquí al mes que viene, recibiréis las siguientes que no tienen nada que ver con las que hemos recibido nosotros. Siempre son golosinas totalmente diferentes. Así que nada, chicos, un saludo a todos. Muchas gracias por estar por aquí. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.